¿Cómo no ser otra víctima de algún robo o de acto de violento que tengamos en la calle o en cualquier lugar que estemos? Bueno, de todo eso se va a hablar hoy. También vamos a tomar un par de prácticas y ejercicios. Después, seguro que conocen ustedes, tuvieron amigos, familiares, conocidos que sufrieron algún tipo de robo, algún tipo de violento, algunas experiencias que tuvieron ustedes. Y quisiera que ahora, antes de comenzar, quisiera que alguno de ustedes contara alguna experiencia que tuvo o que conoce. No sé quién puede decir la experiencia que tuvieron. Yo me he robado varias veces armados, dos personas armadas, y tuve la mala idea de reaccionar y agarrar una bombada, un flaco con armas, una locura. Me salió bien, pero no. Claro, entonces en ese momento, tal vez hiciste bien o tal vez hiciste mal, no se sabe, pero lo mejor hubiera sido no enfrentarse con una persona que estaba armada. Porque en ese momento en que una persona está armada, entonces salimos perdiendo siempre nosotros. Puede tener un cuchillo, un arma de fuego, cualquier tipo de arma que tienen, siempre vamos a salir perdiendo nosotros, porque somos nosotros las víctimas. Entonces, como en Capital Federal, un 70% de robos, de cualquier tipo de robos que se les ocurra, es un 70%. Y para cambiar ese 70% hay que tomar una actitud nosotros mismos ante esa situación. Entonces, depende mucho de la actitud que tomemos nosotros como personas ante esta delincuencia y esta inseguridad. Entonces, para cambiar esa inseguridad, entonces, a mayor prevención, menor riesgo de que nos pase algo a nosotros. Entonces, si tenemos más prevención, es menos probable de que nos suceda algo cuando estamos en la calle o en cualquier momento. Y ahora, ahora lo que vemos acá es el porcentaje de las personas con prevención. ¿Qué porcentaje hay esto? Lo busqué, información, todo, y saqué un porcentaje de las personas que tienen prevención. Lo que vemos en el círculo más grande es un 70% de gente que vive con miedo, está inseguro, pero, o sea, vive la vida normal y no tiene el mismo conocimiento de prevención. Y al no tener prevención, entonces, puede ocurrirle mucho más robos, entonces, es la gente más insegura que está. Después, el 20% que vemos ahí es la gente que sabe de prevención, no lo usa, tal vez lo emplea mal, tal vez se olvida, no sabemos. Pero es el 20% que intenta, más o menos, tratar de prevenirse en una situación violenta o cualquier tipo de errores. Y el 10% es las personas que tienen más información, que trata de vivir la vida más tranquila, está más seguro de sí mismo. Entonces, trata de informarse y prevenirse un poco más que la demás gente. Entonces, en esa parte también está una otra parte de gente que somos nosotros. La gente que trata de saber algo de prevención, tratar de defenderse cuando todo eso falla. Entonces, ahí está gente como nosotros que trata de aprender defensa personal, que lee sobre prevención. Entonces, esa gente es muy poca probable de que sea atacado o robado en cualquier tipo de lugar. Lo que vemos acá son puntos de medidas de prevención para seguir y para tener en cuenta. Hay varios, pero estos son unos puntos en general que se debería hacer para estar un poquito más que ver qué hacemos, o sea, ver nuestro entorno, ver que si hay gente sospechosa, si no hay gente sospechosa. Entonces, en ese momento hay que estar atento, pero no exageradamente. Con cinco segundos que tomen de su tiempo cuando bajan el colectivo, cuando llegan a su casa, con cinco segundos de subir, retomen, ver a su entorno, a su alrededor, para ver venirse un poco, eso ya te puede salvar la vida. Puede salvar de un robo, de un accidente, o tal vez un accidente mismo por esos cinco segundos de tiempo que se tomaron para ver qué hay a su alrededor. Y después, no usar prendas y accesorios llamativos. Eso siempre lo vamos a usar. Vamos a usar bolsos, zapatillas, remeras, celulares, entre cualquier tipo de cosa llamativa, es un objeto que la otra persona, el agresor, quiera probar. Entonces, si lo usamos, hay que tener en cuenta el primer punto, hay que estar atento para cuidar nuestros objetos o cosas que tengamos. Después, si salimos con bolsos o mochilas, siempre hay que tener los bolsos bien sujetados, las mochilas adelante, o estar atento a la mochila cada tanto, y más que todo las mujeres que a veces yo las veo y van distraídas por el bolso, hablando por el celular, entonces hay que estar atento en ese momento, porque es en ese momento donde estamos más vulnerables a ser atacados. Después, el otro punto es, si es por objetos, cosas de valor, el auto, dinero, cualquier cosa, es mejor darle lo que nos pide y se acabó la historia. Es mejor cuidar nuestra vida que cuidar nuestras cosas. Entonces, es mejor en ese momento darle todo lo que pide, darle las cosas que nos pidió y ahí estamos salvados. Después, evitar actos rutinarios es para no ir por el mismo lugar que vamos a trabajar o que salimos, cambiar un poquito por donde caminamos, no todos los días, pero cada tanto hay que cambiar por los horarios, el camino, porque pueden estar vigilándonos, pueden seguir nuestros movimientos, a qué entramos a casa, a qué la salimos, en qué momento nuestra casa está sola, entonces puede haber ese tipo de gente que puede estar vigilándonos para robarnos. Después, como último punto de expresión, es evitar momentos de violencia o conflictos verbales en la calle. ¿Por qué? Porque si nos empiezan a, empezamos a discutir en la calle, y seguimos el juego, entonces no podemos perder nosotros, tal vez estamos con el auto, estamos con la familia, y ahí viene un degenerado y empezamos a discutir, entonces perdemos nosotros porque se puede tornar en una pelea, en esa pelea podemos salir perdiendo nosotros. Entonces, es mejor seguir nuestro camino y no hacer caso alguno ante esta situación. ¿Qué acciones tomar cuando la prevención falló? Es una secuencia de acciones para tener muy en cuenta, para qué hacer en el mismo momento. Como primer punto, en cualquier tipo de ataque, hay que permanecer calmado y tranquilo. ¿Por qué la no hay tranquilo? Porque si estamos nerviosos, si nos ponemos nerviosos y nuestras emociones nos juegan en contra, entonces eso nos va a hacer mal a nosotros y no nos beneficia en nada. ¿Por qué no nos beneficia en nada? Porque en ese momento puede ocurrir cualquier cosa, puede estar mi familia, amigo o cualquier persona en ningún riesgo, entonces si nosotros nos ponemos más nerviosos, nos ponemos más emocionalmente peor, entonces es peor para nosotros en esa situación, porque no la vamos a poder resolver como llevamos. Después, visualizar los medios de escape. Hay que visualizar los medios de escape cuando estamos en la calle, o cuando estamos en un comercio comprando, o cuando estamos con amigos. ¿Por qué? ¿Por qué visualizar los medios de escape? Porque si nos atacaron, y en ese momento nosotros decidimos escapar, entonces primero hay que ver nuestro entorno y hay que ver el lugar de donde estamos, para ver dónde está la salida, por dónde puedo correr, a quién puedo pedir la ayuda, entonces en ese momento hay que visualizar el entorno en el que estamos, para poder estar más seguros nosotros. Después, como ya decíamos, si es por dinero u objetos, darle lo que pide, porque es mucho mejor al darle lo que pide, y cuidarlo nosotros. Y siempre que somos atacados, siempre que somos atacados, hay que estar en un estado sumiso. Nos vinieron a atacar, y nos piden a pedir celular, no vinieron a pedir la plata, el bolso, la mochila, cualquier cosa, siempre en un estado sumiso. ¿Para qué? Para que el agresor crea que tiene el control, que tiene el poder de atacarnos. Entonces nosotros, al seguir los primeros puntos, al estar calmados, al saber dónde están los medios de escape, entonces podemos ver cómo actuar. Y en ese momento de estado sumiso, nosotros decimos, sí, todo bien, todo bien, tranquilo, tomar dinero, tomar el celular, tomar todo, pero siempre en un estado sumiso, con las manos, siempre ahí diciendo que yo no quiero pelear, yo no quiero pelear. Entonces en ese momento, va a creer que tiene el poder de robarnos. Y ahí podemos actuar o no actuar. Depende de la situación que estemos. Después, ver qué tipo de arma tiene. A ver si tiene un cuchillo, tal vez tiene un arma de fuego, tal vez tiene un palo, un pierro, no sabemos qué tipo de arma tiene. Entonces en ese momento, ve qué tipo de arma tiene. Cuando estamos tranchidos y tratados, vemos qué tipo de arma tiene. Vemos por dónde podemos escapar. Entonces, todos estos puntos, es, para tomarles muy en cuenta. Entonces, al saber qué tipo de arma tiene, podemos saber qué podemos hacer, cómo podemos actuar. Después, como último punto, y más importante que debemos tener es, si es para defender a nuestros amigos, a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestros hijos, a cualquier persona que nosotros conozcamos, o tal vez al vecino, que ni lo conozco, pero tal vez podemos defenderlo, si tenemos que hacer uso de la defensa, si tenemos que arriesgar nuestra vida, porque sabemos que vamos a morir, sabemos que vamos a, sabemos que nos van a violar, sabemos que es cualquier tipo de cosa, entonces en ese momento, hay que actuar. Y para actuar, hay que estar, seguro, sin dudar, y calmado. ¿Por qué? Porque si dudamos un poco, si queremos actuar, si dudamos, y estamos medio temerosos de actuar, entonces en ese momento, puede ser muy, puede ser muy malo para nosotros. Entonces, al actuar, tenemos que hacerlo seguro, sin dudar, y siempre calmado. Y ahora vamos a ver lo que pasa en las casas. En las casas puede ocurrir los robos mientras entramos en el coche, salimos a tirar la basura, mientras llegamos de trabajar, o cuando salimos, pero en ese momento, que estamos cerca de la salida, o en la entrada de nuestra casa, en ese momento, bueno, por ejemplo, los robos pueden estar a nuestro alrededor, pueden estar cerca de nuestro trabajo, pueden estar viéndonos qué movimientos hacemos, en qué horario estamos, en qué horario no estamos, en nuestra casa, o departamento. Y como medios de prevención, es, al llegar a casa, a tener la llave siempre a mano. Llegamos, tenemos las llaves a mano, una cuadra antes ya. ¿Para qué? Para poder entrar seguro, y más rápidamente, a la hora de estar frente a la puerta, o por ahí justo llega a alguien, medio sospechoso, entonces abrimos la puerta rápido, y actuamos, y ahí se soluciona todo. Después, si vemos gente sospechosa en la cuadra, al frente, al alrededor, damos la vuelta. Damos la vuelta, si sigue esa misma persona, esa misma gente, es medio raro, entonces llamamos a la policía. ¿Para qué? Para estar más seguros, y para prevenir, que no pueda pasar nada. Entonces, de eso se trata. Prevenir. Después, si viene gente desconocida, gente de algún servicio telefónico, de internet, o de cualquier servicio que nosotros no hayamos pedido, y dice que nosotros pedimos algún servicio, entonces es mejor no abrir la puerta, y decirle, acá yo no pedí nada, arreglate con la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser alguien disfrazado, para poder entrar a nuestra casa, y dejar de robarnos. Después, lo que vemos acá, son símbolos, que usan los ladrones, para remarcar las casas. En los símbolos, puede decir, casa sola, casa en vacaciones, la casa tiene perros, la casa vive sola, a la noche no hay nadie, bueno, todo ese tipo de cosas, pueden mostrar los símbolos que vemos acá, y pueden estar en la pared nuestra, en la puerta, en un costado, o tal vez pueden tener vecinos, en un árbol, que tenemos, entonces puede estar este tipo de símbolos marcados, y hay que estar atentos, cuando tenemos este tipo de símbolos. Los aportes públicos que usamos diariamente, como los hermanoteos, empujones, cualquier tipo de, ese tipo de robos rápidos, que hoy en día se ve, entonces pueden encontrar los aportes públicos que usamos, y para eso, es no pararse en los andenes, si andamos en trenes, ¿por qué no pararse en los andenes? Porque, si nos paramos cerca de las puertas de los trenes, puede hacer un manoteo, el bolso, la mochila, cualquier cosa, o el celular, cuando el tren esté en marcha, entonces es mejor, apartarse un poco, del andén, para estar más seguro. Después, si estamos en un subte, cerca de las puertas o en el tren, es mejor estar un poco alejado, porque en el momento que se cerraron las puertas, puede ocurrir rápidamente, algún tipo de robo o manoteo, de algún objeto o mochila que tengamos. Después, cuando estamos esperando el colectivo, el tren, el subte, o cualquier tipo de transporte, donde estamos, es de noche, o es del día, muy temprano, es mejor estar atento a nuestro alrededor, porque puede haber gente, que puede estar vigilándonos, y es lo que estamos sobre, sin defensos, y entonces en ese momento, hay que estar atento, cuando esperamos algún, algún transporte público. Después, usar una red de taxi de confianza, que sería lo más apropiado, porque ahora no se sabe, si los taxis son de confianza, pero es mejor usar una red de taxi de confianza, para estar más seguro. Después, como ya decíamos, mantener los bolsos y mochilas, bien sujetas, para que no nos abran la mochila, no nos saquen nada, y tampoco nos traten, de quitar el bolso o la mochila. Ahora, en los comercios, en los comercios, eso es muy amplio, pero es casi siempre lo mismo, porque vienen de a dos, vienen de a tres en grupo, o tal vez solo, solo, pero siempre, tratan de hacerlo más rápido posible, en algún tipo de comercio. Y para evitar, para poder evitar un poco, esa entrada en el comercio, en ese tipo de robo, es evitar tener gran cantidad de dinero, en las cajas, que tenemos, tener el cambio justo, lo necesario, para poder, para poder estar en el día, y tratar de que no nos roben, mucho, y perdamos demasiado. Después, voy a recomendar, las grandes sumas, los papeles importantes, que tengamos, es mejor tenerlo en otro lado, no, en alguna caja fuerte, o en algún coche, que tengamos en el comercio, es mejor tenerlo en otro lado, para no perder, lo valioso que tengamos, que estemos guardando. Después, observar lo que sucede, alrededor del local, siempre que estamos, que tal vez no hacemos nada, en el comercio, y tenemos tiempo, entonces, es cada tanto ver, qué tipo de gente pasa, si pasa gente sospechosa, si pasan, con motos, con autos, reiteradamente, porque tal vez, pueden estar vigilando, nuestro local, para hacer atacar, a ver si hay gente, si estamos recaudando dinero, a ver, si tenemos gran suma, de dinero, si estás solo, entonces, en ese momento, hay que, tener una mínima previsión, de ver, qué movimientos, hay alrededor, de nuestro local, de nuestro comercio, para evitar, evitar cualquier tipo, de roba, y si vemos, gente sospechosa, entonces, llamar a la policía, de que hay gente sospechosa, gente, que tal vez, puedan robar, entonces, es mejor llamar a la policía, para estar más seguros, con nosotros, y prevenir, de que algo nos pueda pasar, después, en los automóviles, donde los robos, en los automóviles, hay millones de robos, en los automóviles, pero, vamos a ver, de más general, lo que más se ve, y lo que más, puede pasar, puede estar, en una barrera, en un semáforo, mientras, buscamos el auto, o mientras, lo estamos estacionando, y en ese momento, puede ocurrir, el robo, a los vehículos, entonces, para tratar, de evitar un poco esto, es, mantener las puertas, y ventanillas cerradas, clavadas, siempre, y estar seguro, de que están cerrados, y clavados, para estar seguros, y después, es, si nos avisan, que tenemos algún desperfecto, en la moto, o en el vehículo, o en cualquier tipo, de auto que tengamos, si nos avisan, que tenemos algo, mientras estamos andando, entonces, es mejor, no pararse en el lugar, y seguir avanzando, porque en ese momento, puede querer, puede pasar, que nos puedan robar, entonces, es mejor, no hacer caso, seguir de largo, ir a un lugar seguro, y ver, si realmente, tenemos algún desperfecto, o algo en nuestro auto, pero nunca paramos, en el lugar, después, si nos detenemos, en un semáforo, o cerca de un auto, o en una barrera baja, es mejor dejar, un poco de espacio, para poder hacer, alguna maniobra de escape, si nos acorralaron, o si hicieron una entradera, con vehículos, entonces, es mejor, dejar un poco de espacio, para hacer, alguna maniobra de escape, después, ir por, por el bar de concorrido, o por donde sepamos, que no pueda pasar nada, bueno, en la calle, en la calle, es muy amplio, las cosas, vamos a verlo, en general también, es, en la vía pública, podemos sufrir, varios tipos de robos, pueden venir armados, también, con cuchillos, con cualquier tipo de arma, arrebato, apuro, entradera, cualquier tipo de estos robos, pueden venir solos, y robos, como ya decimos, este tipo de robos, puede ocurrir, mientras, estamos con amigos, tal vez, estamos saliendo, a un boliche, a un bar, otra vez, salimos con la familia, o tal vez, estamos llevando a casa, entonces, en ese momento, puede ocurrir, cualquier tipo de robos, en la calle, también, en la calle, hay que prevenir, con el sentimiento, porque, también tenemos un, tenemos un instinto, dentro nuestro, que debemos hacer uso, de ese instinto, así como los animales, como el perro, sienten, de que algo malo, está pasando, sienten que gente, entonces, nosotros también, sentimos, de que algo malo, puede pasar, tenemos sensaciones, en el cuerpo, de que algo malo, puede pasar, estamos en un lugar, que no hay que venir, entonces, hay que hacerle caso, a ese sentido, porque, porque puede ayudarnos, a ver, que tal vez, pueda ocurrir algo, entonces, hay que estar atento, a nuestros, a nuestros instintos, y a nuestras sensaciones, que tenemos, sirve para defendernos, a nosotros, defender a un amigo, defender a la familia, lo mejor posible, entonces, eso es la defensa personal, tratar de defendernos, y defender a él, esa persona, no es, solamente, como causar daño, sino, también, es estar seguros, de nosotros mismos, actuar lo mejor posible, que podamos, en una situación crítica, donde, sabemos que vamos a morir, sabemos que nos van a, grabar el cuchillo, sabemos que nos van a disparar, sabemos que nuestra hija, o nuestra hermana, va a ser violada, entonces, en ese momento, sabemos como actuar, y eso es la defensa personal, saber actuar, en un momento, indicado, y resolverlo, lo mejor posible, que podamos, y para eso, está la prevención, porque parte de la defensa personal, es la prevención, porque si no tenemos prevención, entonces, no podemos hacer uso, de la defensa personal, entonces, mejor estar prevenidos, y para eso es, a mayor prevención, menor riesgo, de que nos pase, algo a nosotros, para eso concluimos, si quisiera, si tiene alguna duda, alguna pregunta, y, zapamos, al mismo momento, que zapamos, podemos golpear, y podemos escapar, pero, siempre tiene que ser, lo más fácil, y lo más rápido posible, para estar seguro, de nosotros mismos, entonces, nos agarró, no podemos zapar, entonces, agarramos, para un lado, o para el otro, estamos en un secuestro, un secuestro express, nos pueden agarrar, de la cintura, nos pueden agarrar, así, de diferentes manos, pero siempre por la cintura, siempre por la cintura, entonces, en ese momento, para tratar de zapar, de este lugar, lo que podemos hacer es, lo que podemos hacer es, no podemos salir, tratar de agarrar los ojos, no podemos agarrar los ojos, en ese momento, entonces, tratamos de salir nosotros, entonces, giramos la cintura, giramos para un costado, y este pie, con el codo, todo con nuestro cuerpo, empujamos, entonces, ahí ya, se cae, y en ese momento, podemos escapar, los demás tipos de agarras, entonces, lo básico, es lo que podemos aprender, tratar de entrenar, tratar de entrenar, para poder, tener una capacidad, de defensa mucho mayor, nosotros, practicamos esto, un día, tal vez se nos queda algo, tal vez se nos quedó, de varias técnicas, uno, no está bien, pero, a las personas que le gustan, que trata de defenderse, entonces, practicar, practicar, y con la práctica, uno va aprendiendo, y ahora, lo que vamos a ver es, de todo lo que vimos, va a pasar, una enfrente, y va a haber otro, que le va a agarrar, de cualquier tipo de manera, le va a agarrar, de la muñeca, le va a agarrar, de la cintura, y van a tratar, de zafar, de ese momento, traten como, como mejor puedan, salir de ese momento, ¿no? 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 y van a tratar, hacemos el agarre, así, de cualquier manera, que nos haya agarrado, hacemos, Zapamos y corremos, siempre para el lugar de escape, así que tratamos de zapar y correr, lo más rápido que podamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.